El sentimiento con que se hacen las cosas y esta noche Freddy le quiere dedicar muy especialmente unos temas a su madre en una noche tan especial como hoy por ser su cumbreaño lo dejo entonces con ustedes a Freddy Valera interpretando unos temas para su madre fuerte aplauso para recibir a Freddy Valera y de Valera bendito de la canción mi madre querida para ti de Reinaldo Alhambra una mansión de preflora el cariño de la ciudad la arena va a ser más alta la ciudad de la ciudad de la ciudad los ríos de Rampalito por donde nuestro pueblo me toma el cual delante de la montaña como el lago a Curitiba la orilla de la caudada la nube de la cortina con unos paraitos mi barco y adornando las mañanas el mando de paíso bajo el sol de mi cabaña con unos paraitos ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal!